Que tú piensas marcharte y no quiero aceptarlo Pues tú sabes mi bien que eres algo sagrado Dime que debo hacer pa' tenerte contenta Con tal de que te quedes haz de mi lo que quieras Seré tu perro fiel y el suelo que pisas Por ti yo soy capaz de entregarte mi vida Tu sorpresa será como una caricia Y si quieres también te daré lo que pidas Y si quieres golpearme voy a ser masoquista Nadie te amará como te estoy amando Por favor no te vayas te lo digo llorando Seré tu perro fiel de día y de noche Haz de mi lo que quieras pero no me abandones Tu sorpresa será como una caricia Y si quieres también te daré lo que pidas Y si quieres golpearme voy a ser masoquista No te vayas te lo digo llorando